Muy buenos días, oigan, me voy levantando, justo los amaneceres de por acá, son súper lindos, ahorita voy a ir a entrenar, les quiero decir que estoy contento porque justo venimos a Cancún porque es el doceavo aniversario de Viajes Lili, entonces hoy vamos a estar haciendo varias dinámicas y tenemos un evento especial, creo que va a estar muy increíble, pero bueno, voy a terminar de arreglarme para ya bajar a entrenar. Ya listos para el doce aniversario de Viajes Lili, ya nos arreglamos, un estilo casual, tratando de ser elegante, yo no puedo negar que siempre seré aventurero, al menos debe de haber algo, ya estamos en camino y ya. Pues ya venimos aquí llegando al evento, décimo segundo aniversario de Viajes Lili, se va a poner bueno. ¿Rafaela? Aquí no es Rafaela, no, 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 no. Ay, qué hermosa mi representa, sí, tío. Qué abrazo. Qué padre, qué padre el aplauso de todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí, ¿Qué les pareció este increíble video? Increíble video. Y aparte nos deja bien claro la gran labor que hace Viajes Living. A toda la gente, a su destino, a todos los paraísos que tenemos acá en el sur de la ciudad. Es extraordinario, gracias Viajes Living. ¿Qué habrá más sorpresas? Acceder, la noche aún no termina. Además, en muchas bonitas palabras, el Instituto Laguna ha llevado el timón de este barco de grandes colaboradores, de un gran equipo que está detrás, que hace posible que cada uno de ustedes discute de cada uno de sus viajes. Chicos, nos despedimos y muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Adiós, viajes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame un beso, sobre todo! ¡Piense que no lo vas! ¡Ahí está, miren su crompita, miren! ¡Chopo! ¡Chopo, mirenlo! Guzmán, Guzmán, Guzmán mexicano. ¡Es cacá, es cacá! ¡Es cacá! ¡Es cacá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, acá hay 100 lugares! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gallo! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte.